Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y quienes han expresado temor por su propia seguridad son los compañeros de clase de Javier Gavino Álvarez quienes acudieron a darle el último adiós. Mientras sus compañeros policías le daban el último adiós, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Ecatepec, exigían justicia por el asesinato de Javier de tan solo 22 años de edad, luego de que unos asaltantes irrumpieran en las instalaciones de la Casa de Estudios y lo asesinaran por robarle 80 mil pesos. Pues exigimos justicia, exigimos que no se quede así lo que sucedió el día de ayer y pues yo creo que lo que más nos importa a nosotros como universitarios es que haya justicia dentro, seguridad más que nada dentro de nuestro centro universitario. Los jóvenes colocaron veladoras en el interior de la universidad y realizaron una marcha del Palacio Municipal a la Casa de Estudios en donde exigieron más garantías para poder estar tranquilos dentro de la escuela a lo que las autoridades se comprometieron. Y poner en hechos las acciones necesarias para que no vuelva a suceder esta situación. Estaremos muy atentos a las propuestas que ustedes tengan. Nosotros ya tenemos propuestas, ya tenemos acciones implementadas que serán implementando, serán implementando en los siguientes días a fin de salvaguardar la integridad de cada uno de ustedes. Así, mientras cientos de jóvenes caminaban por las calles para exigir no que de impune la muerte de Javier quien había retirado 80 mil pesos para comprarse un carro su cuerpo fue sepultado luego de una misa de cuerpo presente. Informó María de los Ángeles Velasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.